¡Salud! ¡Salud! A ver, otra vez aquí están las mujeres solteras, ellas son las dos. Sí caben en la taquineta todas. 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 Juro que sí queda aquí. Ellas ya dicen así. ¡Arriba Tijuana, los todos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, muchacha! Siempre me gusta pasear. Por Tijuana y Ciudadola. Porque allí soy vito acá. Y en los Estados Unidos soy el distrito de Aná. Así soy de corazón. Me dicen el parrandero. Mi delirio en las solteras. Y comprarme carros nuevos. Mi negocio de apartón. Entonces, ¿cuál es el cero? Suena la parte del ancho. Cada vez que se tocan los locales de Tijuana. Y los huevos sanchas rosa. También los teleraqueando. Grupo policiados tocan. Y que suene la banda en Durango, chiquitita. Nosan. ¡Nunca bien! Yo soy como los cantantes, tengo en cada ciudad La que me quiere, la quiero, la que no puede ser igual No puedo ser de otra forma, tú es el cielo, mi papá Tengo dinero y mujeres, y amigos, solo me quieren Que te mire todo el día y lo oye, pues cuando otra cosa queda Yo de la vida me río, me iré feliz cuando me da Suena la parte de mi manchón, cada vez que se me toca Me gusta dar serenatas, ya que tú quieres ser hermosa Ya no sé, y faltas tengo, soy feliz cuando hay una Para el de borrachos A ver, aquí arriba saludos Y titas Vamos a saludarles